Fever with thy flaming use Fever, I'm a fire Fever, yeah, I burn for sooth Captain Smith and Pocahontas Had a very mad affair Señoras, señores, buenas noches Bienvenidos, bienvenidas al Tablero en Mega TV Ensimismados como estamos siempre Contemplando el propio ombligo de nuestras glorias y miserias Como si el resto del mundo no existe La mediterraneidad no es solamente geográfica Es mental, sobre todo Y eso nos impide una lectura contextual amplia De cosas que van sucediendo en el mundo Y que nos impactan Y que a veces tienen que pasar demasiadas cosas Para que las conectemos Sumergidos en el microclima De las miserias políticas que se debaten hoy día Para la conformación de la misa directiva Del Congreso Y esta sensación De que hay gente que no se da cuenta De que está demasiado cerca de la puerta de salida Y sin embargo Actúa como si fuera que va a vivir mil años La droga del poder Cuando llega a la cabeza, compañerito A veces lleva toda una vida La dilución de la misma O sacarse del cuerpo esto Y nos está generando una sobretensión Muy grande Hoy hay una gran convulsión en Rusia La Rusia de Putin está con tropas en estado de alerta Con tanques en la calle No para defenderse De un ataque de Ucrania Sino por el peligro de una convulsión interior Lo que nos dice que Aquello que Que Vladimir Putin Esos fantasmas Que intentó exorcizar Llevando el problema Ruso Al territorio de Ucrania Se están repatriando los problemas Y se instalan Tienen otros nombres Tienen otros rostros Tienen otras potencias Porque hoy la discusión de Putin Es con gente que maneja Facciones armadas Del ejército ruso Reconocido o no Porque históricamente Rusia siempre ha operado Muy fuerte En términos de defensa E inteligencia Al interior del territorio Ucraniano Muchas cuestiones Que han sido caracterizadas Para la prensa Sobre todo del bando oriental Como reyertas Entre bandos internos Independentistas O separatistas de Ucrania En realidad Eran y siguen siendo Operaciones rusas En territorio de Ucrania Lo cierto es que hoy El foco de la tensión No está en Ucrania Donde la guerra Parece haber perdido ritmo O por lo menos Aquello que dos años atrás Parecía que iba a ser Un paseo De una pretendida potencia Militar superlativa Frente a uno de los países Más atrasados de Europa Como lo es Ucrania Un país agrícola Creo que eso define bastante El estado del arte En Ucrania Y sin embargo Hoy esa es una guerra En cámara lenta Donde no sabemos Quién gana Y quién pierde Pero definitivamente Rusia no la tiene fácil Y hoy El problema está instalado Dentro del territorio ruso Gary Kasparov El genial Ajedrecista ruso Que hoy día Vive Exiliado Creo que en Croacia Tengo un libro muy lindo El que se llama Como el ajedrez Imita a la vida Y es una genialidad Como lo estratégico Es presentado Desde el plano De los acontecimientos De la historia Kasparov Intentó ser candidato A la presidencia En Rusia Y el resultado De esto Es que hoy Él es un exiliado Con el poder ruso Con el establishment Del poder ruso No se puede Y hoy Frente a estos Perturbadores Acontecimientos Cuyas consecuencias Militares Políticas Y económicas Todavía no comprendemos Kasparov Desde su cuenta En la red social Twitter Escribió No se pregunte Qué pasará Si Rusia se derrumba Ya sucedió Y no ahora Hace años Rusia no es un estado Es un frente mafioso Con facciones Que luchan entre sí Por dinero Recursos Y poder Y esta síntesis Que es magistral No solamente Porque logra Una gran economía Gramatical Podríamos cambiar Perfectamente Rusia por Paraguay Y decir Paraguay es un frente Mafioso Con facciones Que luchan Entre sí Por dinero Recursos Y poder Y ahí está Ahí está La consecuencia De Este estado De ensimismamiento De los seres humanos De esta De este tiempo Creo que Huntington Dijo allá Por el 92 93 En una charla Que se convirtió En un libro Que El poder En el siglo 21 Estará definido Como una cantidad De infinitos Hilos Conectando a la gente Con clusters De intereses Y no ya Como un siglo Atrás Grandes masas Homologadas Como aquellas De la Alemania Del nacional Socialismo Nazi O las masas Que se militarizaron Para llevar adelante La unión de las Repubblicas Y listas Soviéticas Que nace Sobre la caída Del imperio De los seres rusos Esa homologación De la gente Que era capaz De adscribir A la idea De un líder O pensar De manera Absolutamente Homogénea Sobre todo Es decir Las ideologías Respondiendo Casi con la eficiencia De las religiones De las religiones Una explicación Sistemática De cómo funcionan Las cosas Un siglo después Somos brutalmente Individualistas Y este individualismo Hace que No logremos Comprender Hayamos perdido La solidaridad De lo colectivo Esa es una cuestión Con la que yo Insisto mucho A veces cuando decimos La sociedad paraguaya Estamos haciendo Casi una licencia Poética Creo que hace Mucho tiempo Medio siglo Un poquito menos Hemos dejado De ser una sociedad Una sociedad Implica un grupo De personas Que tienen Un ánimo Societario Un ánimo De construir algo Un ánimo De ser solidarios Y ese elemento Está cada vez Más ausente En el ser Nacional Paraguayo Ese Ensimismamiento Esa individualidad Hace que no tengamos Capacidad de reaccionar Absolutamente Por nada Los problemas Son problemas Cuando pasan Por nuestro patio Existe todos los días El problema De la inseguridad En la calle Pero no se convierte En algo que nos ofusca Y nos moviliza Hasta que nos pasa A nosotros O el motochorro Le atacó a uno De nuestros hijos Por ejemplo Ahí la inseguridad En las calles Se convierte En un gran problema Para vos sí Para el resto no Por este individualismo Atroz Que nos hunde Y que nos obliga A repensar Que tenemos que Doscientos años Después de la independencia Paraguaya Refundar la nación Desde un nuevo Pacto social Social Construir entre Todos Algo Guardando Las hachas Solapando Honestamente Nuestras diferencias Para construir Sobre nuestras Coincidencias Si no lo hacemos Amigos Cada vez Vamos a estar Peor Y cada vez Las cosas Van a tener Menos sentido El esfuerzo Tuyo y mío De llegar A fin de mes Llevando una buena vida A nuestras familias A decir Quiero cambiar de auto Quiero mejorar mi casa Quiero Hacer una maestría O un posgrado Nada de eso Va a tener sentido Porque tu vida Cada vez va a ser Más invivible Tu segundo auto Tu tercer auto La altura de tu muralla La cantidad de cámaras Que tengan Nada de eso Te va a salvar De una vida invivible Que no tiene sentido Porque no hemos aprendido A trabajar Lo más esencial Que es mantenernos Como una sociedad Hoy El comienzo De un periodo De gobierno Que ya se preanuncia Desastroso A partir de los anuncios Ministeriales Que va haciendo Santiago Peña Y la influencia Demasiado fuerte De Horacio Cartes Es también un llamado Urgente A esta reconciliación Que nos debemos Que le debemos A nuestros padres Que le debemos A nuestros abuelos Que le debemos A nuestros padres fundadores No crean Que Paraguay Era un patio De paz y amor Cuando nos hicimos República Y cuando nos reconstruimos Después de las grandes guerras Había grandes diferencias Y la gente se mataba Por sus diferencias Y a pesar de eso Se pudieron privilegiar Coincidencias Para construir Los institutos sociales Y los institutos democráticos Que perduraron en el tiempo Y que hoy casi No tienen sentido Nosotros tenemos Que hacer Nuestro gasto Nosotros tenemos Que aguantarnos La mierda Construir A partir De lo poco En lo que podamos Coincidir Si algo me deja Esta semana Y este aproximarnos A un periodo De gobierno Que parece Que no va a ser La gran cosa Es que nosotros Tenemos que transformarnos Y la transformación No empieza Desde nosotros Caminando hacia el otro Para construir Algo en común Dentro de cinco años No sé qué clase De país Vamos a tener Perdón si no estoy Demasiado optimista Pero es lo que me deja La política De esta semana Vamos a ir a una pausa Y a la vuelta Vamos a tener Un extraordinario Encuentro Con grandes músicos Paraguayos Y muy queridos amigos Estos viernes En los que El arte nos rescata De todas estas miserias Y nos muestra El camino de lo posible El camino de la belleza El camino de la resiliencia Del arte Que a pesar de todo Sigue siendo hermoso Sigue siendo bello Sigue siendo sanador Sigue siendo Culturalmente Muy representativo De lo que nos pasa A vuelta de la pausa Amigos Se acaba el mambo político Y entramos en La belleza del arte Y el mundo bajo sus pies Se hizo más pequeño Que su sobra Y para empezar a ver Dejó de habitar su piel Y desnudó su alma Bueno, yo les dije Yo les avisé Que así venía la mano Mis amigos músicos Queridos amigos músicos Que están esta noche Con nosotros acá Y que nos van a Sorprender con su talento Y con sus Con sus canciones Y sobre todo Con esto que es Que es tan genial Y que parece Que sucede No más Pero Hay grandes músicos Que no tienen hijos Que son grandes músicos Y hay grandes corredores Que no tienen hijos Que son grandes corredores Parece que El ADN Es Es un poco exquisito Y no siempre se transfiere O no sabemos Si es genético O es cultural Pero Mi amigo Oscar Vera Y su señora esposa Lograron En un proceso de tiempo Y mucho amor Y mucha paciencia Seguramente Forjar una familia De músicos Extraordinarios Ya llegará El tiempo de Joaquín Hoy Esta noche Estamos con Oscar El padre Maravilloso Cantante Pianista Compositor Y productor Y con el hijo Nico Maravilloso Cantante Guitarrista Pianista Productor Y protagonista De la escena musical Actual Estoy muy feliz De recibirlos Porque son músicos Que me da orgullo Hablar de ellos Y Que en este espacio Tengan una oportunidad De expresarse Y también son muy queridos Amigos De De tantos años Que Que bueno A veces no da gusto Recordar Hace cuantos años Somos amigos Pero así es Bueno Este Por orden jerárquico Bajemos un chiquito más La música Por favor Oscar Buenas noches Como estas Bienvenido Como te va Quique Muchas gracias Por la invitación Genial Un gusto Completamente Bueno Nico Buenas noches Bienvenido Buenas noches Quique Como estamos Muchísimas gracias Por la invitación Estamos super felices De estar acá Muy buenas noches A la audiencia También Bueno El mundo El mundo de la radio Te manda mucho A los estudios de grabación Porque a veces un cliente Te dice Quiero que me grabes Un texto Bueno dale listo Cuanto me cobras Tanto Bajamos un chiquitito Famoso Bueno dale Y donde Y andate a la cigarra Y que es la cigarra Y el estudio Oscar Vera Y bueno Y ahí Vamos al estudio Oscar Vera Es un amigo queridísimo Y de repente veo una guitarra Una guitarra acústica verde Con cuerdas de metal por la pared Y esa no Esa es la guitarra de Nico Y ahí tuve Noción de la existencia de Nico Que era un niñito Que tendría 12 años Como mucho Y bueno Nunca me hice a la idea De cómo se daría este proceso En el cual Un padre muy genial Que no se hace cargo De genialidad Probablemente Yo te digo Oscar Vera Y vamos a decir Oscar qué Bueno anda anotando Oscar Vera Es un genio Que no asume su genialidad Y lo nutre al hijo Nutre a los hijos Y los hijos Le devuelven nutrición Y se genera Una amalgama Artística De una genialidad Increíble Increíble Algunos de los productos Más finos Que yo he escuchado En los últimos tiempos Y que no es casualidad Que cuando Oscar y Nico Hacen algo Y se abre el zoom De la cámara Y vos ves Algunos músicos Más exquisitos Del Paraguay Tocando con ellos Con mucha alegría El Chino Corbalán González King Guille Gallo Musicazos Musicazos Y eso no es casualidad Los perros No te regalan su tiempo Ni por plata Si no va La doble recompensa Del laburo Y del placer De tocar con gente Con la que se crece Supongo Oscar Que es un fenomeno De ida y vuelta para vos Claro Viste Yo no es que trabajé Tanto para que Viste que uno Tiene el preconcepto De que El papá Quiere que su hijo Sea como el papá Quiere Yo le liberé Ellos agarraron La onda Nico agarró Nico me siguió A mí Nico me hizo Renacer de vuelta Porque Yo dejé de tocar Mucho tiempo Pero tocaba Claro Dejé de tocar Con los grupos Viste que yo tocaba Con síntesis Con casi todos los proyectos Rolando Chaparro Los proyectos Suchar Miles de grupos De rock Y me metí Netamente al estudio A hacer gig Pero vamos Un poquito más Antes ¿En qué momento Vos te diste cuenta De que Nico Era something? Cuando comenzamos A hacer las canciones Cuando comencé ¿Qué edad tenía? Y él tenía Dieciséis Diecisiete años Escuchábamos Estilidad Escuchábamos Doobie Brother Y él comenzó A desarrollarse Solo Y después ya tenía Y ya cantaba Parecía un pajarito Eso Oscar En términos de diálogo Intergeneracional Es un milagro ¿No? Todos los papás Logramos que nuestros hijos Lean los libros Que a nosotros Nosotros nos parece Interesantes Pero yo no es que quería Vení, vení Mira esta película Claro No, pero pasa Yo no es que quería Que él fuese músico Es decir que Yo le di Toda la libertad Es más Siguió comunicación Se fue Trabajó En otros medios También Hizo pasantías Y todo Pero La música Él le agarró Y la envolvió Y yo le sigo A él más que nada Aparte Él me dio la oportunidad De conocer Todos esos músicos Que mencionaste Toco con todos Los más jóvenes Y todos los estudios O sea Durante mucho tiempo Ellos dijeron Me voy a tocar Con Nico Y también está Está su papá El papá de Nico Y sí Está el papá El tío El tío Ahí ya está Y entonces A mí me dio Mucha oportunidad De desarrollar Las canciones Con él Y él se encargó De la poesía Y después tiraba Sus melos ¿Entendés? Y fuimos desarrollando Juntos Menos mal ¿Verdad? Cuando él se despegue Va a ser Nico ¿Y en qué momento Vos entendiste Que la música Es tu vida? Que cualquier otra cosa Interesante Mañana podés Hacer un pie En el mundo Del Bitcoin Pero siempre va a ser Un músico Que está acuñando Bitcoins No, totalmente Yo creo que Desde muy pequeño Yo me acuerdo De un momento Muy puntual De escuchar A los ocho Aproximamente Un disco De Quincy Jones Que se llama Guest A los ocho 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 Donde Donde bueno Estaba Steve Wander El hijo del pastor Dice Y a los ocho Años Yo leí la biblia El papá De un Vaya Sí, totalmente Yo creo que A partir de ahí Yo descubrí Me acuerdo que Yo siempre canté Creo que incluso No puedo Datar un momento En el cual Yo empecé a cantar Porque creo que Es algo que me nació Muy naturalmente Pero obviamente De alguna u otra manera Después de escuchar Esas canciones Me acuerdo que Empecé Empecé a cantar Muchísimo Steve Wander Empecé a cantar Un montón De los artistas Que contenía Que contenía Ese disco Y bueno Ahí dije Dije Muy dentro mío Yo esto es lo que quiero ser Yo quiero ser cantante Es lo que Es lo que me apasiona Y bueno Y vivía también Vale la pena Mencionar De ensayo en ensayo Con Con papá Papá Era vecino De Rolando Chaparro Y tocaba Con Rolando Con síntesis También con síntesis En su momento Y me acuerdo Me acuerdo vivir De ensayo en ensayo De compartir con los músicos De embelezarme por los solos De mi tío Nino En RH Positivo Por ejemplo Y de mi tío Jorge De cómo cantaba De Yuli también Bueno De todos los RH Y de todos los músicos Que eran mis tíos Y que son mis tíos Hasta ahora ¿Verdad? Otro hermano Que me dio del arte Que Que es Luis Chaparro Luis Que él comenzó Tocando la batería Golpeando El sofá De la casa Más o menos Así fue Él me contaba Que formó una banda De la que él formaba parte Y en la que estabas vos Y eran unos niños 14, 15 años Vértigo Eso fue Vértigo Con Marco Todisco En ese tiempo Fue Marco Todisco Mike Cardoso Uf Luis Chaparro Y yo Y Luis Rompía Las Las Perchas De Celia María De tía Celia Y llevaba así Porque no teníamos Un peso No teníamos nada El tipo Rompía todos los palillos Tenía las perchas Ahí Ensayábamos En sajón Y arriba Después vino Nino ¿Verdad? Después de Creo que un año Tocamos con Mike Y después Mike se abrió Creo que iba a viajar A Estados Unidos Y entró Nino Y mucho tiempo Laburamos Andy del Puerto Era nuestro manager Muy bien Ah, una locura Era todo eso Era una locura Duró Duró Creo que fue El 89 Y hasta el 2000 Casi Que se yo 87, 88, 89 Yo estuve ahí Y después ya me llevaron Otros grupos Y ya me fui Por otros lados ¿Verdad? Menos mal Bueno Este es un programa Político Y seguramente Muchos amigos y amigas Que están viendo el programa Dicen Ah, mirá Porque hoy le llevó A dos políticos Que tocan instrumentos Claro Totalmente Así que les pido Por favor Una firma musical Para que la gente Se dé cuenta De que hoy Estamos en presencia De dos Señores músicos Padre Hijo Talentosísimos Y que están generando Productos artísticos De muchísima Calidad Productos que no Desentonarían En ninguna Radio del continente Ni del mundo En ningún playlist De Spotify Oscar Vera Nico Vera Esta noche Nuestros invitados Escuchamos algo Bueno Esta canción Se llamaba La Guania Valada Una Guania La Guania Como una vieja herida que desgarra el alma y sangra, no sé por qué esta guaranía a vivo. Un recuerdo escondido, cómplice en el camino, mezcla de luna y sombras, arcándome el destino. Tarno a su cena mojada de canciones y versos cautivos, y entre tanto esta guaranía es el aire que respiro. ¡Suscríbete al canal! Un recuerdo escondido, cómplice en el camino, mezcla de luna y sombras, Marcándome el destino, tarno a su cena mojada de canciones y versos cautivos, y entre tanto esta guaranía es el aire que respiro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y una guaranía está ahí como un mutante en el medio, un poco jugando con esas dos cosas. Nada, esta es una canción realmente... El público está ya con la cabeza muy abierta, Nico, yo que vivo en la radio, que es vivir en el mundo de la repetición, voy a repetir esto. Un día, Ricardito Orrego, un genialísimo músico, se fue llegando con un reelcito. Yo era el director de Radio Chaco Boreal y me dijo, Kike, escucha un poquito de esto. Y era un aire paraguayo en 6x8, pero muy modernito. Y como la radio estaba integrado a un edificio de medios de comunicación, le dije, vamos a cruzar hasta el diario, porque vamos a llamarle a Marcos Álvarez, que era el director del área cultural del diario, que venga y escuche. Y vino Marquitos, escuchó, le gustó, ya le hizo una entrevista. Ok, al final de la entrevista Marcos le dice, ¿y cómo le llamarías a esto? ¿Qué es esto? Y Ricardo, con absoluta inocencia, dijo, no sé, es una polca jazz. Bueno, se publicó eso. Lo mataron. Lo crucificaron. Lo enterraron. Lo persiguieron. Muy conservadores los señores de esa época, boludo. No, es como una fusión. Nosotros le encaramos. Realmente este tema es bastante viejo. Y yo le reciclé con Nico. Y Nico le puso partes de la poesía. Pero es un tema viejísimo que tenía otras ondas. Era más balada. Era, estaban cuatro, ¿verdad? No estaban seis por ocho. Después nosotros comenzamos a darle alguna forma y funcionó como canción, ¿verdad? Igual, esta canción nosotros tenemos solamente en vivo. No tenemos en estudio grabado. Queremos hacer una producción. Incluso yo le había hablado a Giovanni Primerano. Venía a tocar el piano, a interpretar la canción. Porque es diferente cuando otro músico toca que cuando el mismo tipo que hizo, siempre te repetís todo el tiempo tus mismos arreglos. Y, bueno, ya es una falta de nomidad poner a estudiar ahora para tocar como Giovanni. Pero, claro, ¿entendés? Pero yo quiero escuchar otras. Tu segundo nombre no es Modesto. Oscar Modesto. No, pero hay pendejos hoy día que te vuelan la cabeza. O decir, hija de mil. Y a veces a mí me agarra también medio. Primerano, escura. Yo te había contado un caso. Escurra, por ejemplo. Magno Molinas. También Magno. Ese es un animal ese muchacho. Insoportables son. Insoportables son. Una vez me pasó. Íbamos a tocar, ¿estás acordada? Drácea. Bueno, con Seba Ramírez íbamos a tocar. Ahí Drácea era nuestro lugar. Varios cumpleaños yo pasé ahí. Dos cumpleaños por lo menos festeré ahí. Y el día que tocamos, Giovanni se sentó acá atrás mío. Uy, uy, uy. Yo decía, hijo, ¿por qué? ¿Para qué? Y para más se sienta y te estudia. ¿Entendés? Porque el tipo pues tiene oído. Ah, está haciendo ese acorde. ¿Entendés? Porque el tipo pilla, pero ya tiene una naturaleza, así un don gigantesco, universal. Sus compañeros del CONAMU cuentan que una vez estaban solfeando. Y tenía así una cara fea, Giovanni. Y el que estaba al lado le dije, ¿qué piu te pasa, Giovanni? Y no sé, boludo. Estamos solfeando acá en esta nota y el aire acondicionado está en un sol raro. Ah, sí, hijo. Tenía en la cabeza la referencia del sonido del motor del aire acondicionado. Eso es el ejercicio. Ellos tienen todo ejercicio. Hay varios, varios músicos así. Los genios son súper intimidantes. Eric Clapton a finales de los 80 hizo un disco producido por Phil Collins, Behind the Sun, que fue muy exitoso, ganó algunos premios, qué sé yo, y no hubo repetición. Y los perros le preguntaron, che, Leca, ¿por qué no volviste a trabajar con Phil Collins como productor? Y el tipo dijo, porque es demasiado intimidante que del otro lado del vidrio te esté mirando uno de los mejores cantantes del mundo. Claro, boludo. Y lo bastero que es ese señor, Phil Collins, era un basterasto impresionante también, ¿verdad? Bueno, tengo que ir a una pausa y les pido improvisar algo cortito. Ray, dale. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 muchos artistas, a veces cuando te dicen así pensá un poco en un artista que te gusta no te acordás, pero contemporáneamente me gustan mucho esos artistas, me gustan un montón escucho mucha música, trato de nutrirme mucho y de leer también creo que eso influencia mucho en lo que escribo, verdad, la idea es y no ponerse rótulos Nico, verdad, no decir yo soy jazzista yo soy fan, yo soy soul totalmente, yo creo que eso lo aprendí con Stevie Wonder de repente justamente, eso de que vos escuchás lo estás mencionando tanto que te exijo que toques algo claro que sí, por favor, podemos tocar Is It She Lovely de repente algo cortito, quiero escuchar algo tuyo también en el tiempo que nos queda, que son unos 15 minutitos más o menos vamos a hacer algo de Stevie, vamos a hacer Is It She Lovely espera un rato, tengo que encontrar ok Chau, chau. 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 Chau, chau, chau. Chau. Chau, chau. tocame una media hora ratones paranoicos y no, 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 claro generalmente somos nosotros te puedo dar el teléfono de un amigo somos nosotros los que proponemos me pidieron Sabina, por ejemplo cosa que yo no hago y le pasé le pasé el número a otro amigo y claro, cosas así, lo que nosotros más proponemos ¿qué te dijo el tipo? tenían razón no, sí, totalmente tratamos de defender nuestra identidad y de transmitir lo que nos encanta tocamos las canciones que nos gustan a nosotros tratamos de imponer eso y por suerte encaja perfectamente y eso, ¿verdad? y el público respeta amigos, tengo cinco minutos de tiempo están en plataformas, están en Spotify en Deezer, en Apple Music claro que sí, les invitamos a todos a que nos busquen y a que nos escuchen Nico Vera, Alba Soul, es mi primer material, hace poco lancé el Live In Asu Jazz el último disco que lancé estamos en todas las plataformas me pueden seguir en Nico Vera Music en Instagram para saber de los futuros conciertos muy pronto lanzamos Simbiosis nada, te espero ahí para compartir música y para encontrarnos en los conciertos bueno, que la despedida sea musical entonces, querido Oscar gracias por el privilegio de tu presencia por mostrarme este fruto maduro de tu talento de tu capacidad de inspirar no siempre los padres logramos inspirar a nuestros hijos ni nuestros hijos cuando nos miran dicen yo quiero ser como mi papá así que esa en sí es una obra de arte dentro del que encierra y explica muchas de las cosas de estas maravillas que estamos escuchando yo él trabajó en eso yo no participé tanto así que más que me vio nomás ¿entendés? o estuvo yo no le dije yo no le dije que fuera así ¿entendés? o sea nosotros vos más que nadie sabes que es pesada como cualquier profesión es pesada la profesión de músico pero atropellamos vamos con ese bueno con ese bueno que es pesada la profesión es yo cuando me siento perdón en mi camino y no puedo salir y luego tus ojos siguen por un millón años y ahora whatever you say this is my condition God I know that my prescription is up right to the sky all above my heart it's not enough I've ride to the sky keep me higher yeah when I hear your voice around me can't understand what I've been looking all my life when I feel lost on my way and I can't go out and then and then your eyes keep shining from a million years to now whatever you say it's my condition God I know that my prescription needs need up pray to the sky all above my heart it's not enough I've ride to the sky keep me higher when I hear your voice around me can't understand what I've been looking all my life when I feel lost on my way and I can't go out and then your eyes keep shining eso que bueno gracias gracias Kike que bueno